Hola amigos, es Manuel Hernández, fundador de Estudiabetes.com Hoy les voy a hablar un poco acerca de los tipos de diabetes para aquellos que han sido recién diagnosticados o aquellos que simplemente quieren aprender un poco más La diabetes tipo 1 es tradicionalmente la que se conocía como diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente ¿Por qué se le llamaba así? Porque típicamente ocurría solo en personas jóvenes, niños y adolescentes y básicamente desembocaba en una necesidad total, en una dependencia total de inyecciones de insulina y más recientemente en uso de bombas de insulina para suministro de insulina La diabetes tipo 1 se caracteriza porque el páncreas que es un órgano que tenemos en el abdomen que se encarga de secretar la insulina eventualmente deja de producir insulina porque el organismo empieza a producir anticuerpos que matan las células encargadas de producir esa insulina así que eventualmente el cuerpo de uno deja de producir esa insulina ¿Por qué ocurre esto? No les tengo buenas noticias, no les tengo ningún tipo de noticias porque en realidad todavía es un misterio pero simplemente en algunas personas, me cuento se produce este proceso y eventualmente terminamos dependiendo de inyecciones de insulina o del uso de una bomba de insulina El segundo tipo de diabetes es el llamado tipo 2 La diabetes tipo 2 es la más común hoy en día Aproximadamente un 90-95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 En la diabetes tipo 2 hay una condición en el organismo que se llama resistencia a la insulina ¿Qué quiere decir? El organismo de uno, el páncreas de uno todavía produce insulina Pero la resistencia a la insulina hace que la insulina no pueda cumplir su función Al final del día, la consecuencia es la misma, el resultado es el mismo La persona tiene dificultad para mantener un buen control sobre sus niveles de azúcar y se producen normalmente altas y también bajas de azúcar que conocemos, con las que estamos un poco más familiarizados lamentablemente porque nos toca vivir con ellas Y por eso las llamamos a las dos diabetes Pero en realidad son dos condiciones completamente diferentes Entonces ahí tienen la explicación breve sobre los dos tipos fundamentales de diabetes La tipo 1 y la tipo 2 Seguiremos conversando con pequeños tips aquí y allá en los próximos días No se pierdan Si están viendo este video y todavía no lo han hecho No dejen de unirse a estudiabetes.com Estudiabetes.com es una comunidad para personas afectadas por la diabetes Un gran abrazo Chao